Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia estalla ciudades de Ucrania mientras los líderes del G-20 se reúnen. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Mientras los líderes del G-20 se reunían el martes en Bali en una cumbre denominada por el conflicto ruso en Ucrania, Moscú lanzó una nueva oleada de arremetidas con proyectiles contra ciudades e instalaciones energéticas de su vecino. Los proyectiles cayeron en regiones y ciudades como la capital Kyub, además de Leópolis y Rimne en el oeste, Arkov en el noreste y Poltava en el centro, Odessa en el sur y Yitomir en el norte. Los primeros reportes hablaban de una pérdida de vida en Kyub. La energía se cortó en varias zonas tras las arremetidas se comenzaron cuando los países occidentales presentes en la cumbre buscaban un acuerdo para una declaración de condena de la invasión rusa tras un discurso en un video del presidente ucraniano. El alcalde de Kyub dijo que cerca de la mitad de la capital estaba sin electricidad y que dos edificios residenciales habían sido arremetidos en una zona céntrica. Un corresponsal de Reuters, que llegó al lugar de los hechos después de la arremetida, dijo que unos 15 residentes se habían reunido alrededor del lado humeante de un bloque de departamentos de cinco países. Estaba en el apartamento durante el aviso de arremetida aérea, vi una luz brillante en mi ventana y comprendí que algo se acercaba. Luego escuché el sonido cuando se acercaba, dijo el Escandra, de 22 años que vive en el bosque, en el bloque, perdón. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Podio ha citado varias cosas, pero no ha dicho lo más importante de la resolución, así que voy a intentar rectificarlo. El proyecto de resolución que se presenta ante esta sesión extraordinaria es un ejemplo clásico en que un grupo reducido de estados actúa no en la base del derecho internacional, sino como considerando algo que consideran es ilegal y que está dentro de la autoridad de la Asamblea General y que es una posición de la Asamblea General como un órgano judicial que por su definición no lo es. La idea está clara. En términos jurídicos, las disposiciones del borrador no pueden soportar ninguna crítica de su nulidad. Están intentando legalizar algo que desde el punto de vista del derecho internacional no se puede legalizar. Al mismo tiempo, los patrocinadores del texto no dejan de entender que apoyar esta resolución llevará a consecuencias que, como un boomerang, volverán... porque dicen que están muy comprometidos al derecho internacional, pero al mismo tiempo hacen burla de ese derecho internacional. Este proyecto de resolución quiere crear un mecanismo de reparación para daños y perjuicios y después hay una cuestión técnica porque ese mecanismo se crearía por un grupo de países que por sí mismo decidirían cómo funcionaría ese mecanismo. Es decir, la Asamblea General sugiere que la Asamblea General de Carta Blanca para crear un órgano cuyas características y funcionamiento sería algo que la mayoría de las personas aquí presentes no conocen, no saben nada de ello y esos países por sí solos determinarían o apuntarían a la parte culpable, la compensación, los daños, etcétera. Las Naciones Unidas no desempeñaría ningún papel en este proceso porque este mecanismo que se propone, se sugiere, se crearía fuera de las Naciones Unidas y nadie tiene intención de rendir cuentas ante la Asamblea General por sus actividades. Quiero subrayar que la gran parte de los Estados miembros no tendrán ningún derecho de votar o de controlar cuando se establezca ese mecanismo o cuando funcione ese mecanismo. No tenemos duda alguna de dónde procedería la financiación de este fondo de reparaciones del occidente porque está haciendo todo lo posible por proporcionar una especie de brillo de legitimidad a su trabajo y empezar a gastar esos activos que se robaron a la Federación de Rusia, a la Unión Soviética y descongelar esos activos. Lo han querido hacer durante tiempo pero no devolvérselos a su propietario y ni gastarlo para ayudar a Ucrania sino más bien financiar su suministro cada vez mayor de armas a Kiev y cubrir así la pérdida de las armas ya suministradas. El mundo occidental por ello está tratando de empeorar el conflicto con dinero ruso para ello. La decisión de la Asamblea General es necesaria para ello como una pantalla para ocultar este robo a mano armada. Este tipo de plan sólo servirá para aumentar la tensión y la inestabilidad en todo el mundo en el que sus beneficiarios terminarán siendo las corporaciones militares occidentales que ya han ganado miles de millones de dólares con armas que se están suministrando a Ucrania. Quiero destacar que ni la Asamblea General ni ningún otro mecanismo puede dar una inmunidad soberana cuando hay activos de un Estado dentro del derecho internacional. Los países que apoyen a la Asamblea General y esta decisión se convertirán en países que se habrán implicado en la expropiación ilícita de otros países y se implicarán en otro caso en que la Asamblea General estará excediéndose en sus facultades en intereses del mundo occidental. ¿Quieren los países realmente participar en esa iniciativa? Nosotros pensamos que la gran mayoría piensan que esto es una es una broma o que se está insultando a los países occidentales al pedir que se paguen esas reparaciones porque es algo en que se trata de gastar unos activos soberanos y esa idea la están presentando los Estados que de por sí tienen un récord muy completo de haber sido de haber pillado a otros países. Países que han ejercido colonialismo, neocolonialismo, intervención nuclear, intervención militar, bloqueos, sanciones unilaterales con el uso de los recursos de otros países que han tomado de forma ilícita. Pero quieren que nos olvidemos de eso y que el tema de Ucrania sea lo que predomine. Los países del mundo occidental nunca consideran las reparaciones como forma de hacer penitencia por sus propios pecados. Bloquearán toda discusión en la sexta comisión de la Asamblea General sobre el desarrollo de un instrumento internacional para estos actos ilícitamente erróneos. Este concepto lo traen aquí cuando las reparaciones de pronto se han convertido en algo que les gusta y puede ser un instrumento muy útil para hacerse con y confiscar los activos de otros Estados. Esto nos puede funcionar. Pedimos a los Estados miembros que se den cuenta de estas realidades y voten en contra de este proyecto. Gracias por ver el video.